VALDIVIA 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 Todos nos sorprendimos la noche de ayer al enterarnos que Jorge Mago Valdivia había sido secuestrado en Brasil. Poco se sabe sobre lo sucedido pero lo que está claro hasta ahora es que el mediocampista del Palmeiras sufrió un asalto que lo privó de libertad durante algunas horas. Desta vez a vítima foi o jugador do Palmeiras, Valdivia. Ele foi abordado em uma movimentada avenida de São Paulo. Valdivia foi rendido dentro do carro por um homem nesta avenida na zona oeste de São Paulo. O jugador teria sido obrigado a sacar mil reais de um caixa eletrônico que fica numa loja de departamento na mesma avenida em que Valdivia foi rendido. Daqui eles seguiram para outro lugar. Como o limite de saque é baixo, o ladrão foi tentar fazer compras com o cartão do jogador. A notícia que se expandiu rápidamente por as redes sociais describe un asalto que habría sufrido el futbolista en las afueras del centro de entrenamiento del Palmeiras. de São Paulo. Todo habría ocurrido cerca de las 21 horas local, cuando un hombre armado abordó el auto del mago, robándole la billetera con cerca de mil reales, algo así como 240 mil pesos chilenos. Pero el delito no quedó ahí, y el mago permaneció secuestrado por cerca de dos horas, hasta que el antisocial decidió dejarlo libre, en un sector cercano al que lo abordó, pero esta vez en la avenida Márquez de San Vicente. Luego de dejar al esposo de Daniel Aránguiz en libertad, el asaltante se alejó del lugar en un taxi, y hasta el momento se desconoce su paradero e identidad. Sin embargo, la policía brasilera ha coordinado las pesquisas necesarias para ubicar al secuestrador. El dolor de la nueva noche fueron interceptados en alguna avenida ahí de San Pablo, por un individuo que con arma de fuego los instó a que ingresaran a la camioneta. Durante tres horas estuvieron secuestrados de este individuo recorriendo la ciudad, siempre Jorge estuvo escañonado, y durante ese tiempo recorrieron los cajes automáticos que pudieron hacer para retirar un dinero que este individuo le estaba solicitando. Daniela, que fue de acuerdo a las conversaciones que tuve con ella, que no estuvo lo más firme posible, le sugirió aguardar al día siguiente, mientras ella... entonces el hombre iba a liberar a Daniela para que rescatara dinero, y al día siguiente temprano le entregaban a Jorge, y que si no lo hacía, lo iba a recibir en picadillo. Esas fueron las palabras que Daniela expresa. Jorge se encuentra pésimo, está en estado de shock, por lo que sucedió, y... y nada, nosotros aún no nos podemos comunicar con él, sí, con Daniela, que parece que está más fuerte que Jorge, así que por lo que sabemos es que están tranquilos, están bien, porque están con los niños. Fue una persona, la del secuestro, utilizó un arma, y lo anduvo trayendo por tres horas en toda la ciudad de Sábado Pablo, y... y eso llevó a que Jorge esté hoy en estado de shock. Tenemos que Daniela es la persona que está hablando, porque... sinceramente, aún no hemos conversado con Jorge, nosotros con mi padre estamos pensando viajar mañana a primera hora para acompañarlo, porque tenemos entendido que Daniela quiere atravesar a los niños. A petición del afectado y su familia, la policía militar no ha querido entregar mayores detalles respecto a lo ocurrido. Hasta ahora solo ha trascendido que una vez liberado, Jorge Valdivia fue incapaz de regresar a su casa en solitario, y solicitó un taxi que lo acompañara, todavía con el temor de haber sido secuestrado durante dos estresantes horas.